Bienvenidos a La Pagol, hoy les traigo la tabla de posiciones de la liga Betplay por la fecha número 9 Y en primer lugar se encuentra Millonarios con 21 puntos En segundo lugar se encuentra Santa Fe con 15 puntos En el puesto 3 se encuentra El Deportivo Pasto con 14 puntos En cuarto lugar se encuentra Junior con 14 puntos En el puesto 5 se encuentra Once Caldas con 14 puntos En sexto lugar se encuentra Unión Magdalena con 14 puntos En el puesto 7 se encuentra Deportivo Pereira con 13 puntos En el puesto 8 se encuentra El Atlético Nacional con 12 puntos En el puesto 9 se encuentra Alianza Petrolera con 12 puntos En el puesto 10 se encuentra América con 11 puntos Y en el puesto 11 se encuentra Independiente de Medellín con 10 puntos En el puesto 12 se encuentra La Equidad con 10 puntos En el puesto 13 se encuentra Águilas Doradas con 9 puntos En el puesto 14 se encuentra Jaguares con 9 puntos En el puesto 15 se encuentra Patriotas con 8 puntos En el puesto 16 Envigado con 8 puntos En el puesto 17 se encuentra Tolima con 7 puntos En el puesto 18 se encuentra Bucaramanga con 7 puntos En el puesto 19 se encuentra Cortulúa con 5 puntos Y en el último lugar se encuentra El Deportivo Cali con 3 puntos Y esta fue la tabla de posiciones de la Liga Betplay por la fecha número 9